Buenos días para quien no había saludado, chiquillos, hoy día estamos en la clase ya número 17 de filosofía con cuarto medio y el objetivo de hoy es que ustedes logren reconocer y reflexionar el desarrollo moral desde una teoría que les quiero presentar de una autora que es feminista, una filósofa que se llama Carol Gilligan, no es cierto que él planteó una postura bastante diferente al desarrollo moral, pero antes de eso me gustaría un poquito recapitular lo que vimos en la clase anterior, yo revisé las actividades que subieron a la plataforma y en general todos entendieron lo medular, que era no es cierto darnos cuenta la diferencia básica que existe entre ética y moral, recuerden que decíamos que la moral es la norma, es como lo que se dice no es cierto que hay que respetar como el mandamiento por decirlo de alguna manera, y la ética viene a ser la justificación de por qué existe esa norma, si decimos por ejemplo no debes ser infiel como norma moral dentro del matrimonio, la ética me justifica por qué yo no debo ser infiel, porque la fidelidad se basa en la confianza, la confianza establece lazos estrechos de comunicación, yo puedo dar un montón de explicaciones que me van a dar fundamento a esa norma que yo establezco, se dan cuenta, esa es la distinción, la moral son normas que se van estableciendo de acuerdo a cómo las sociedades van funcionando, estas normas morales con el tiempo van cambiando, no son cosas que son estáticas y fijas, sino que en la medida en que los seres humanos y las sociedades van avanzando, se van abriendo a diferentes posturas, estas normas van cambiando también, y cada vez de ser como más estrechas o estrictas, mejor dicho, muchas veces algunas se van flexibilizando en un aspecto, pero se van tomando otras también como más estrictas, por ejemplo, también les di el caso que hace, no sé, 50, 60 años atrás, hablar por ejemplo de una pareja lesbiana era algo que moralmente era inadecuado, se juzgaba, no es cierto, se hacía un juicio moral respecto a esa condición, obviamente era un juicio negativo, y se la discriminaba, sin embargo uno ve la norma moral como eso se ha ido flexibilizando y ya uno no tiende a hacer un juicio negativo respecto a las personas o su orientación sexual, lo hace por sus acciones, independiente de la orientación que tenga, si comete malas acciones, por ejemplo que todavía tengan un peso dentro de este código moral fuerte, como puede ser matar, robar, no es cierto, mentir, estafar, qué sé yo, sin embargo igual lo va a hacer, esa es como la distinción radical que tienen que manejar todos, 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 que la ética me va a venir a justificar una norma moral que se establezca en la sociedad, ese es el primer punto. Lo otro que vimos también no es cierto y que en el fondo les dije que no era necesario que se lo supieran de memoria, pero sí que tuvieran cierto conocimiento al respecto que es señalar que las personas no nacen con una moral determinada, sino que los estudios psicológicos señalan que las personas van desarrollando la moral en la medida que van creciendo, de igual forma como se va desarrollando la inteligencia, yo no le puedo pedir a un pequeñito, no es cierto, que tenga el mismo juicio de análisis moral o de conducta que a un niño adolescente o que a una persona adulta, porque van pasando como fases o etapas de desarrollo moral. Al principio el niño hasta antes de los dos años decíamos que esa moral no tiene conocimiento, entonces yo no puedo decir ah, este niño es malo, ¿por qué estaría utilizando de mala manera, no es cierto, el concepto? El chiquitito no sabe, los padres son los encargados de ir interiorizando, no es cierto, estas normas de lo que corresponde y de lo que no corresponde. Después va creciendo el niño, no es cierto, y va desarrollando diferentes etapas. Habíamos dicho que la primera etapa que es básica y que reconocen la gran mayoría de los autores es la de heteronomía, que es cuando el niño obedece por miedo a una autoridad o a un castigo, cuando asocia la acción a algo malo de manera concreta, por ejemplo, cuando yo les digo a los niñitos no, eso es sucio, no lo toques, o le dicen las mamás no, eso es caca, no lo toques, y el niño concretamente entiende eso como algo de lo cual se tiene que alejar, lo interioriza y después lo reproduce. Obviamente después va creciendo, su inteligencia también se va desarrollando y empieza a jugar con los pares, que es en la segunda etapa que era de Piaget, que era la etapa solidaria en la cual empieza a interiorizar normas ya porque empieza a compartir reglas de juego con los diferentes compañeros que puede tener de clase, jardín, lo que sea. Ahí el chiquitito no es cierto, empieza a respetar ciertas normas, pero por el juego y es súper estricto en cómo la respeta. Cuando pasa la adolescencia ya empieza la reflexión, el adolescente ya se da cuenta de lo que está bien, de lo que está mal, porque reflexiona en la acción. Entiende que robar es malo, entiende que escapar se puede generar problemas, etcétera, etcétera. Por eso ya a un niño no es cierto de 14 años ya se le pueden imputar sus acciones, por ejemplo, si cae preso frente a un robo o cualquier delito que lo pillen. Y es otro tipo de desarrollo moral porque hay otro tipo de inteligencia ya desarrollándose. Ahora, no todas las personas tienen autonomía moral, que significa que yo entiendo y respeto la norma porque la norma es válida para todo, porque yo me doy cuenta que la norma vale en sí, más allá de lo que me pueda a mí beneficiar o perjudicar, sino que la respeto porque en sí es buena. En cambio, muchas personas, aun cuando crezcan, igual se quedan como... con un desarrollo moral más pobre que es el de heteronomía y que en general las sociedades funcionan así. O sea, obedecen la norma por miedo al castigo. Por ejemplo, usted puede ir a Europa, no sé si alguno habrá viajado. Tengo un amigo que me contaba que en los supermercados en Alemania los medicamentos están como en stock, así como, no sé, una recipiente llena para acetamol, otro con ibuprofeno, y la gente no se lo roba por ahí. Porque si usted se roba un medicamento, la sanción que va a tener por ese acto es muy alta. Entonces los alemanes, junto con interiorizar, no es cierto que el robar es malo, también saben que la consecuencia de ese acto va a ser muy perjudicial para ellos, por ende, no lo realizan. En Chile, por ejemplo, las penas en relación a otros países, tanto de Latinoamérica como europeo, son bajas realmente. O sea, uno ve, por ejemplo, que alguien mata a una persona y está cinco años. A lo más, dependiendo de la alevosía, de la pre... si está como planificado, le dan, no sé, cadena perpetua, y esos son cuarenta años. Entonces, igual de pronto, la moral, como les decía la otra vez, se emparenta con lo que tiene que ver con la legislación. Y eso hace también que las personas en sociedad se comporten adecuadamente. Preguntas hasta ahí. ¿Está claro? Entonces, la ética justifica la norma moral, la moral puede cambiar con el tiempo, no es estática, lo que no cambian son los valores, como la justicia, la verdad, no es cierto, la tolerancia, esos valores son siempre transversales. La forma en como yo, en cierta medida, voy aplicando las normas morales en lo que va cambiando. Porque la ética va dando diferentes justificaciones, se van abriendo otras posibilidades, etcétera. La moral se va desarrollando de acuerdo a cómo yo voy creciendo, y existen dos ejes realmente que son importantes. La heteronomía, que es cuando yo obedezco por miedo al castigo, y la autonomía, que es cuando yo obedezco porque yo mismo me doy cuenta que la norma vale por sí. Si ahí no hay preguntas, lo último que dijimos en el fondo de la clase pasada es que existían juicios morales, no es cierto, y conciencia moral. Los juicios morales cuando yo, no es cierto, de acuerdo a cómo una persona actúe, yo voy a dar, no es cierto, una aseveración de si lo que hizo está bien o está mal. Y la conciencia moral es como yo me auto-evalúo mi actuar. Porque la moral, no es cierto, es como las acciones que yo realizo. Yo puedo pensar en algo malo, pero si no lo realizo nadie me puede enjuiciar, porque no sale de mi cabeza. A no ser que lo transmita y esté, no es cierto, generando como una posibilidad. Ahí también, obviamente, ya se me podría enjuiciar. Pero bueno, vamos a desarmar este texto de esta autora que les decía que ella plantea una visión de la moral no tan estática. ¿En qué sentido? En que ella hace una distinción del desarrollo moral enfocada en el género convencional, hombre y mujer. No sé si ustedes sabrán, o lo habrán visto tal vez en biología, el año pasado que un poco trunca la clase con la practicante que teníamos, Camila, que ella debía haberlo desarrollado en algún aspecto, pero como pasó lo de octubre, ya las clases al final se diluyeron. Pero en el fondo actualmente se distinguen muchos tipos de géneros. No solamente el hombre, el masculino y el femenino. No es que hay una apertura, no es cierto, reconocer otros tipos de género, especialmente por colectivos, no es cierto, el LGTBI, la ONU. Pero acá ella, la autora, solamente habla de la distinción que se hace en cómo se desarrolla la moral en hombre y mujer. Revisemos un poquito esto para que después expliquemos las preguntas y usted no quede con dudas. ¿Alguien quiere leer? ¿O es muy temprano? ¿O alguien que se atreva? Muy temprano, pero no es eso. Bueno, ¿me recuerdan ustedes? ¿Me recuerdan ustedes al cuarto? También parece que todos los cuartos tienen ese espíritu de pronto de querer salir pronto del colegio. Ya, voy a leer yo entonces, que ando un poco más despierta porque tengo un café en mano. No sé si ustedes todavía están en la cama o aún no han despertado 100%. Dice, para Gilligan, a diferencia de los modelos anteriores de desarrollo moral como el de Colbert, que hacían invisible la autonomía moral de las mujeres, sus primeras conclusiones aparecieron en un trabajo de 1977 titulado Con una voz diferente. Colbert es un autor bien famoso también, ¿no es cierto? Que él establece que la moral también se desarrolla como en ciertas etapas que son preconvencional, convencional y posconvencional. Es muy similar a lo que plantea Piaget también. Él lo especifica un poco más, ¿no es cierto? Pero también establece como etapas de desarrollo en las cuales habla en sí como de un desarrollo moral parejo. No toma en consideración como la distinción entre hombres y mujeres. En cambio, esta autora, en un texto que se llama La voz diferente, explica algo distinto. Sigamos. Las mujeres, y en general las personas marginadas económica y socialmente, siguen un modelo de desarrollo moral diferente al modelo masculino reflejado por Colbert. Entonces ella establece que las mujeres y las personas que tienen como precariedad social, económica, desarrollan algo diferente respecto a cómo establecen la moral. Dice, las categorías morales de las mujeres hacen referencia a variables de tipo afectivo y afiliativo, de modo que su pensamiento moral tiene un sesgo relacional. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que el pensamiento moral de las mujeres, de acuerdo a la teoría de ella, está relacionado más bien con los afectos que con algo racional y con algo de afiliación, con quien yo me uno. Por eso tiene un sesgo relacional, dice ella. Por eso, en cierta medida, tiene como una forma de ver más parcelada que está dada por esto afectivo, por esto afiliativo. Después dice, en definitiva, las mujeres y en general las personas marginadas enfocarían la moralidad en términos de responsabilidad más que en términos de reciprocidad o de deberes legales, posiblemente porque perciben su yo fuertemente encadenado a las relaciones con otras personas, de ahí que su lenguaje refleje una ética del cuidado a diferencia del lenguaje masculino que refleja una ética de la justicia o moral de principio. Ya, miren, está un poco afirmando lo que dicen en las primeras aseveraciones que son las que están con puntitos. Establece, no es cierto ella, que las mujeres tienen una forma de enfocar la moralidad, al igual que las personas que tienen precariedad económica, tienen como ciertas carencias de esa naturaleza, se fijan más bien, no es cierto, en la responsabilidad que yo tengo con un otro, que está dada, no es cierto, por esta afectividad. Más que lo que establecen los hombres que tiene que ver con establecer las conductas morales de acuerdo a lo que es justo o injusto, de acuerdo, no es cierto, a lo que establece la legalidad o las leyes. La ética femenina en ese caso tiene que ver más bien con el cuidado de los otros, más que con una noción de justicia social que puede tener, no es cierto, perdón, más que una noción de justicia legal que pueda tener una visión masculina. Después dice, mientras que los hombres se atienden a soluciones morales objetivas y universales, es decir, que valgan para todo, las mujeres se guían principalmente por sus principios de responsabilidad y cuidado. Es decir, para las mujeres, aun cuando hay una norma moral superior universal para todos, de pronto la van a faltar en pos de velar por el cuidado de no es cierto de quienes ellas se sienten responsables. Por ejemplo, el robar, no sé, una caja de leche para mi hijo si es que no tiene para comer. Para ellas eso es mucho más moral que establecer un principio, no es cierto, universal para todos, que el robar es malo. Se van a someter más bien como a ciertas normas que van a estar dadas de acuerdo a la afiliación o al autocuidado mío y que yo tengo respecto a los que están a mi lado. Y así va a distinguir niveles. Por ejemplo, nivel preconvencional o egocente, atención al yo para asegurar la supervivencia o transición, consideración de este juicio como egoísta. Esta es como la primera etapa. ¿Se acuerdan que yo les decía que para Piaget la primera etapa era de heteronomía, el desarrollo inmoral que las personas obedecen por miedo al castigo? Para esta autora, la primera etapa no es cierto que es preconvencional, estaría dada como una atención al yo para asegurar una supervivencia. Por eso se califica como egoísta. Yo tengo que comer, yo tengo que tomar agua, yo tengo que dormir, yo tengo que hacer una seria satisfacción de necesidad para mantenerlo. Después dice, nivel convencional o de abnegación, entendimiento de la conexión del yo, yo no es cierto, y las otras, mediante el concepto de responsabilidad. Lo bueno es el cuidado de otras personas o es lo mismo que posponerse a sí mismo. Por ejemplo, para una mamá, lo bueno va a ser, no es cierto, el cuidado de sus hijos, de su familia, o cuando eso conlleve posponerse, es decir, dejarse atrás. O transición, análisis del desequilibrio entre autosacrificio y autocuidado a otras personas con la consiguiente reconsideración relacional de la relación, perdón, entre el yo y las demás, y los demás. Es decir, en esta forma en que yo concibo el desarrollo moral como de posponerme y de sacrificarme por otros, no es cierto, está también el hecho de que yo me estoy responsabilizando por un otro. Y eso es superior, eso es lo bueno. No es algo malo, no se entiende como el posponerse como algo malo, o como algo injusto. Y el nivel posconvencional, en el cual la responsabilidad del cuidado incluye a la vez al yo y a las otras personas. Es decir, el desarrollo moral acabado es cuando yo logro velar por nosotros, pero también por mí mismo, cuando yo no me pospongo. Hay que hacer un equilibrio entre cuidarse a uno mismo y cuidar a los demás. Ética de la justicia y ética del cuidado complementadas, dice. Para que se produzca la complementariedad entre ambas éticas, Gilligan propone fomentar en los chicos la sensibilidad moral de la cual han sido tradicionalmente privadas. Es decir, ella dice que los niños, en cierta medida, han sido como privados también de este desarrollo moral que está relacionado con la responsabilidad del autocuidado y del cuidado de los otros. Ella establece que eso ha sido como algo dado de manera netamente a través del género de la crianza. Hasta acá. ¿Alguien tiene dudas? ¿Con lo que estamos expresando? ¿Chiquillos? Muy rápido, ¿se entiende? ¿Los que están conectados? No, ninguna duda. ¿Se entiende, profe? Perfecto. Así se entiende. Ya. Lo que tiene que quedar clarito, clarito, es que ella, a diferencia de otros autores, sí dice que la moral o las mujeres desarrollan la moral de otra manera y que esa moral esté relacionada netamente con los afectos, con lo relacional, con cómo yo cuido a un otro y me pospongo en una primera etapa y la última etapa que sería la ideal es cuando yo ya no me pospongo sino que me cuido a la vez que cuido a los otros. Esa sería como la etapa del desarrollo ideal o de autonomía, podríamos decirlo en relación a lo que vimos anteriormente. Para que los hombres, no es cierto, no se queden atrás en esta forma o en este desarrollo moral de la responsabilidad del cuidado de los otros y ella dice que la educación es muy importante. La educación de los hombres ha estado centrada en la asunción de principios autónomos que no tenían en cuenta las consecuencias de dolor y felicidad a que su aplicación pudiera dar lugar. Por ejemplo, para los hombres no es cierto ha sido mucho más como la educación basada en otros principios morales de desarrollo que tienen que ver con formas en las cuales por ejemplo las consecuencias del dolor que pueden provocar no han generado tanta repercusión como si lo tiene la mujer. La mujer tiene una sensibilidad desarrollada en ese plano mucho mayor que el hombre dice la mujer. Pero pasa por una cuestión de educación. Si yo al niño desde pequeño le inserto y le voy educando señalándole que sus acciones tienen consecuencias y esas acciones generan daño o felicidad el niño va a ser más preocupado no es cierto y va a ser más responsable en el cuidado de esas relaciones. Y después dice conciencia ahí me faltó una palabra concientizar a todo el mundo mediante un proceso de educación moral mediante un proceso de educación moral de promover la felicidad propia y ajena a la vez como un derecho y un deber. Es decir esta es una ética eudaimonista es decir es una ética que base sus principios en la felicidad. Para que algo sea bueno debe promover la felicidad dicen ciertos autores pero eso lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que dice esta autora me pareció diferente por eso lo quise plantear en este análisis de texto y como la clase ya posterior no vamos a tener porque va a ser feriado lo quise plantear ahora. Dicen las preguntas ¿cuál es la crítica que establece Carol Gilligan a la estructura moral construida por hombres? Explique y dice ¿está usted de acuerdo con la visión moral de la autora dada por el género fundamental? Son esas dos preguntas que cuando ustedes las tengan resueltas las suben al Classroom y yo le hago algún comentario o algún aporte y le coloco el puntito en el cuaderno que esperemos cuando volvamos a clase tenga algún grado de validez cuando lo autorice coordinación ¿no es cierto? si alguien tiene dudas las respondemos si no lo dejamos la clase hasta acá para que tengan el tiempo de responder ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto?